qué onda amigos bienvenidos continuamos vamos a jugar un high life high life no es cierto ese es otro juego un high on life desde nuestra asustaf gaming f15 estamos con la tarjeta gráfica 3050 ti que es una tarjeta de nvidia de entrada rtx es la dedicamos a la de entrada de toda la serie 30s y vamos a hacer la prueba lo que acabo de hacer es lo único que hice antes de abrir el juego ahora me voy a ir a las opciones para que ustedes puedan ver rápidamente aquí en los ajustes en vídeo en primera no pude encontrar a ver si después no me doy cuenta pero digo a ver si luego lo averiguo pero no puede cambiar de pantalla entonces no estoy jugando con mi msi optics g7 20 27 euro estoy jugando con la pantalla directamente de la laptop y esta es la configuración de vídeo que estamos probando el día de hoy modo de ventana pantalla completa en ventana 1080p y yo modifique cuando yo abrí el juego por primera vez me lo pone con en aquí en custom en digamos en automático me lo pone todos en medios pero le quise poner en muy alto para hacerlo lo más agresivo posible para 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 ponerlo como al límite y vamos a probarlo entonces le puse todo muy alto no tenemos un rango de verra de la verran para ver cómo se está utilizando entonces pues vamos a ver qué tal se ve entonces lo vamos a dejar en muy alto y que otras bueno a ver les voy a mostrar todas las características de calidad de texturas de efectos de sombras etcétera nos está poniendo en muy alto y listo configuración lo puedes jugar con control pero como es computadora yo lo estoy jugando con mi teclado en mi mouse y listo entonces vamos a poner a seguir jugando dejamos los tiempos de carga normal de la computadora y vamos a ver qué tal mientras se mantiene por mí sí sí los fps se mantienen arriba por lo menos en los 60 cuadros estoy estaría contento porque estamos recuerden jugando a máxima calidad vayan ahí bajo un poquito pero yo creo que por el tiempo de carga vamos a darle un momentito que termine de cargar las texturas todo es normal que de pronto hay como que se saca de onda vamos a continuar un poquito a ver luego le voy cambiando ahorita estamos con muy alto y bueno las fps están tipo cyberpunk cuando salió o sea estamos un poquito después de luego de 30 pero bueno vamos a darle aquí a ver qué nos dice bueno eso ya nos lo dijo por cierto amigos y por alguna razón llegaste este vídeo ya hicimos la prueba en xbox series s te lo dejo en la descripción si lo quieres si lo quieres ver miren no cambió la sombra esto yo creo que es un glitch ahorita vemos si tiene que ver con las modificaciones que hice obviamente el juego se ve muy bien con esas calidades pero los fps es brincan de el 60 y tantos para abajo 40 entonces yo creo no como que a ver le estoy dando chance como que cargue pero no si se saca de onda entonces vamos a hacer esto bueno ya lo vieron no vamos a hacer esto vamos a hacer uno para abajo a ver qué tal igual la idea es llegar a un lugar a un a una calidad de graf gráficos óptima para nosotros porque la computadora pues es decente pero no es súper turbo vamos a bajarle uno más y le ponemos alto vamos a ver si con eso se mejora un poquito la situación no me pidió reiniciar entonces nos ok los fps de momento ya subieron entonces ahí está se sigue viendo muy bien y que creen si solucionó lo de la sombra extraña que estaba aquí los fps van volando bien ahí está el niño este que me cae mal y la risa los diálogos son muy buenos mejoró mucho los fps la verdad y los gráficos se ven igual de buenos que como lo teníamos hace ratito a ver listo a ver vamos a una prueba más en ajustes y sólo sólo por un último prueba pero voy a hacer una prueba más con mediano que hace cuando yo cuando abrí el juego por primera vez me lo ponía en mediano como predeterminado vamos a ponerlo así a ver qué tal igual y no cambia mucho a ver vamos a ver los fps siguen viendo bien de hecho subieron bastante cuando llega esta partecita como que suben mucho pero quizá porque no hay mucha información se sigue viendo muy bien aunque ya a la distancia ya se empiezan a ver extrañas las texturas entonces yo lo jugaría con lo jugaría acuérdense esto es pruebas esto es un gameplay con pruebas para que lo chequemos juntos no no es a ver vamos a dejarlo en alto no no es que ya sabía yo cuál era la mejor de hecho lo estoy abriendo por primera vez con ustedes en el laptop y listo creo que alto fue la mejor fue la mejor de su configuración no me deja pasar no me deja pasar otro intento no sabes que no me sé los botones con teclado aquí cuál sería a ver vámonos pues pues vámonos vámonos regresemos y sirve que de paso vamos viendo como todo ok como abro esta puerta a ver spen déjenme voy a probar botones al azar porque no me sé ahí dice abajo en chiquito dice agáchate con se escanear con te me queda lejos el botón ah tengo que ir allá abajo a ver otra vez perfecto digo de paso ustedes van viendo el gameplay o sea tengo que pelear ya a fuerza no quería no quería pero bueno qué es esto ya ni vi a vida vida también a ti tengo que votar fácil la banda sonora es buenísima a ver los cuadros ya bajaron pero recuerden que tenemos calidad alta y creo que es aceptable es un juego que no ay aquí hay unos tanques de seguro explotan a ver ok ay no le pasó nada digo para este tipo de juego así como campaña historia un poco lineal no está tan mal jugarlo con estos fps se ve muy bien me quiero deslizar tipo call of duty pero es sólo la inercia ay oye no se mueren que son como de diferentes tamaños como lo ven con alta vamos a buscar cerca a ver que nos puede ayudar sí ayúdanos qué está haciendo quién es sabes dónde está a ver dice encuentra el escondite de 9 tor para dónde para allá y esto como se something sharp something sharp bueno vamos aquí arriba a ver no puedo abrir esas cajitas todavía entonces me voy a seguir por acá muy bien ok listo sí yes oh my god i could do this all day doesn't this fucking rule god i love spewing big gloopy globs you're gonna need something like a knife to open those hey what the fuck did he just kill everyone hold up don't shoot i got an idea it's another trick up my little slimy sleeve try hitting him with my glob shot take your time and aim right you're gonna kill us now aren't you oh god don't do that whoa perfect shot you fucking nailed it how sick was that phew okay i gotta recharge it doesn't take too long but it's a little longer when there's enemies nearby you know my body gets too tense it's like trying to piss when someone's watching you know you just got globed oh fuck they're here the bounty of them get in the air and they're gonna kill us fuck oh shit here come more guys go nuts use my glob shot and then just shoot them in the air juggle them and it's gonna look sick i promise and now juggle them damn that was close look it's tough i know it's tough let's try it try it one more time another way there's more of them oh god this is exactly right exterminated we're dying we're getting slaughtered more g3 i guess this time i ruined your picnic i love a good please don't kill me please you shot at us first they're really getting scared of us huh maybe we're good at this looks like he was die clean only oh all right this has to be the way to nine torque let's keep moving hey careful with the merchandise hold up a bit let's listen they're gonna be here any minute just just patient oi fuck you i'm sick of this i wanna tear it through someone's guts oh i think they're talking about gene's knife fuck you got it freak we've had enough of your bullshit yeah it's your fault stebulax is dead i was in love with huh who's there who are you uh hey hello there friends oh i think it's the buyer hey are you the buyer uh yeah we're here to uh buy a knife you guys are selling a knife yeah oh perfect you're really late we were starting to get worried just go with it no shooting all right here's the product a genuine talking knife i gotta be honest with you he's a real piece of shit he's extremely violent he basically only talks about wanting to kill people in very disturbing ways fuck you i'm gonna carve out your anal cavity gonna make it three times as big your shit's just gonna drop right out of there see what i'm talking about oh uh perfect that's exactly what we're looking for yeah yeah great go ahead feel free to oh fuck yes thank you pleased to meet you i'm knifey now use me use me let me fucking stab these cocksuckers oh fuck yes finally you have no idea how long i've been thinking about this oh my god fuck yes more more i need more stabbing hey you listen point me at your raw fleshy little tummy and jab me right into there let's get all those guts torn up let's see that fucking red goop spill out i can't stop now oh that's a pass for us is this really the knife gene was talking about gene did you just say gene okay change of plans bring me to gene so i can fucking decapitate him wait what why he sent us to rescue you oh that's rich there's no way i'm forgiving him though for leaving me with that fucking nine torg he's dead to me huh you know nine torg we're trying to kill her oh perfect finally we're on the same page let's kill nine torg then gene okay definitely nine torg but let's put a pin in the whole gene thing how do we get out of here with my tether ability i'm more than just a knife you racist i can tether too look up and latch on yeah there we go fucking cool right you gotta use me to swing across this sludge oh fuck yeah not as good as stabbing but still pretty good well all right where where to next the sludge works processing plant nine torg was talking about some traitor she had to deal with probably another one of her clones five torg or six torg or whatever i don't know there's too many now there's too many torgs how many clones are there who the fuck cares stop thinking so hard and just look for the big sludge work sign i want to stab somebody say if you're alive and find my knife you don't hear it oh no oh shit do you hear it oh shit do you hear it oh a luglok excuse me i can so you uh mentioned that gene came to the nine torg cave try gamble me away in a game of space poker that sack of shit can't wait to stab all three of his fucking eyes even the wonky one especially the wonky one hate that one i don't know if he can't reach it oh okay oh shit hey you there you want some treasure is he talking to us oh you're not interested in the there we go you found the treasure it was a very hard what happened to gene didn't he used to be a hero didn't he used to be hard to tell these days right towards the end i don't want to disappoint i don't even the good one i just hope he eats other sandwiches and no fucking jelly no even like hand or anything good if you look at the nine torg we're going the wrong way me morí ah sí a ver te ahí bueno yo creo que aquí lo dejo amigos el juego está bastante bueno de jugar en esta iso staff gaming en alto en alto está súper bien seguramente si tú le bajas a medios va a ser más disfrutable por los FPS pero después de un rato como que se olvida un poco que estamos a 50 FPS pero digo es un juego no tan competitivo multi todos contra todos o sea no es una historia y la puedes jugar perfectamente con 50 cuadros yo digo en mi perspectiva pero bueno ya depende de ustedes pero ya vimos que si puede alcanzar un alto bien el muy alto también lo jala bien pero como que las texturas de sombra eran raras entonces yo me quedaría en alto si es que lo continúo jugando desde la laptop ya nada más me falta probarlo en la Series X pero yo creo que ahí va a ser donde mejor se va a ver el desempeño pero bueno el juego en general bastante bien me gustó mucho como se ve en la computadora la otra cosa buena en mi caso es que el progreso si se queda guardado como en la cuenta de Microsoft entonces pude continuar sin problema desde el avance que hice de Xbox Series X pero bueno eso es algo que a mí me sirvió pues listo amigos hasta aquí la dejamos muchas gracias por acompañarme y seguimos en un próximo video desde Xbox Series X nos vemos en la próxima chao